Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video Fuerte agarrón se dieron Gaby Spani y Gustavo Adolfo Infante Aunque no en televisión sino en los juzgados Donde recordemos libran una batalla legal por daño moral que aqueja a la famosa actriz Fue el mismo periodista quien relató lo que sucedió en la audiencia Donde dijo que Gaby Spani llegó hasta las lágrimas Porque es una mujer muy sola y a su hijo le hacen bullying Pero además dijo que las cosas se pusieron tensas Ya que el abogado de Gaby Spani lo amenazó en plena audiencia Y le dijo Esto no se va a acabar pronto cabrón y no sabes las que faltan Gustavo Adolfo dijo que él no va a pedir perdón de nada Pues tiene derecho a la libre expresión Y está en juego su credibilidad por la que ha luchado por muchos años Mientras tanto Gaby se ha mantenido en silencio ante las declaraciones de Gustavo Adolfo Quien la deja como una mujer dañada por la soledad Y la difícil vida que tiene su hijo Además de contratar abogados vengativos y agresivos Si te gusto este video dale like y compartir Ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos